Y sí, es la primera reunión del año 2016, porque bueno, tuvimos un parate. Así que bueno, acá estamos entregando el listado mensual, en este caso de Pascuas. Y bueno, y compartiendo como siempre experiencias, situaciones, mate. Mate de por medio siempre es agradable. Sí, sí, sí. Así que bueno, compartiendo más que nada. ¿Qué expectativas tienen para este 2016? ¿Y cómo va a ser la forma de trabajo? ¿Similar a la de años anteriores? ¿Tienen pensado cambiar su metodología? No, en realidad la metodología de trabajo nuestra es siempre la misma. Siempre estamos todos los celíacos, estamos dispuestos para la comunidad, para la persona recién diagnosticada que nos necesite. Justo lo hablábamos recién con Ceci. No es solamente reunirnos una vez por mes en el Zoom del hospital a las 10 de la mañana a entregar el listado. Nuestro trabajo, el trabajo de todas las personas que componemos el grupo de Asela va mucho más allá que eso. Es muy satisfactorio para uno que cuando hay una persona recién diagnosticada que no tenía por ahí a dónde acudir, ahora sí. Y puede hablar con nosotros y le podemos dar la charla de la primera vez. Y podemos darle la tranquilidad de que no está solo y que va a estar todo bien. Que eso es lo que uno más busca. Más que las reuniones y entregar el papelito por ahí. Porque hoy en día la mayoría de la gente tiene mucho acceso a internet. Y por ahí están los listados y las cosas aptas, las cosas no aptas. Hay grupos de WhatsApp, grupos en Facebook. Entonces eso está cubierto. Pero esto de que cuando vos estás recién diagnosticado y no tenés dónde acudir. Eso es lo que más nos gratifica. Poder ayudar a las personas y que, como decíamos con Ceci, en la calle te preguntan y vos le puedas informar desde la experiencia, obviamente. Y poder contener a la persona recién diagnosticada y a los familiares. Porque es todo un cambio dentro de la vida de la familia en sí, en realidad. El cocinar, la manipulación, la contaminación. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no? ¿A quién acudo? ¿Dónde compro? ¿Dónde hay? ¿Dónde no hay? ¿Está contaminado? ¿No está contaminado? ¿Es apto? Son un montón de preguntas que, bueno, que para la persona recién diagnosticada es todo un tema. Entonces, bueno, esa es nuestra, como siempre digo y lo vuelvo a repetir, nuestra humilde misión de estar para la persona que nos necesite.